bienvenidos a un nuevo vídeo y si el momento tan esperado por la familia Parody por fin llegó pues Majo Parody ya se encuentra internada en la clínica lista para dar a luz y ser mamá pues hace unos días la engreída de patricia parody mantuvo a los seguidores en intriga pues confesó que ya tenía listo el día en que nacerá su bebé y nada ya tenemos fecha es que nosotros voy a decir solamente a ver quién adivina a ver si hay ese día se acuerdan de mí y dicen hoy no estás aquí y nada y ahora tengo que hacer mi mochilita también mi mochilita si no ver qué llevo o sea por ejemplo te voy a comprar la pijama está que me habían recomendado que son de botoncitos aquí la futura mamá compartió una fotografía en redes sociales mostrando solamente su muñeca y estando en bata ya internada en la clínica todo indicaría que ya está lista para ser mamá además su hermana mafer publicó una fotografía junto a su mamá al parecer rumbo a la clínica preparándose para los shows del día de la madre en el nido un momento esperado por muchos y en especial por Majo y toda su familia ahora todos estamos pendientes a conocer más detalles y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip